Si eres pobre te humilla la gente, si el ritmo te trata muy bien Y el ritmo se metió a la mafia, porque pobre no quiso ser Ahora tiene dinero de sol, por costales de paz al armeo Como se le dice el centenario, por la joya que brilla en tu pecho Ahora todo lo es diferente, se acabaron todos tus depresos No recuerdo que te he jugado bailando, ya no tengo el signo de peso Lo que sigue en el gobierno abacho, el nombre está echado acá A los ángeles va agarrando y regresa con brindar El residuo de las que es de arriba, y las cumplea como el hogar De arriba de la sierra, y las cumplea como el hogar Al perigo ya se ha postulado, y por eso a ver de que nada Que no puedo que se pase a canción, por mi cuadra y corba la cara Con los ángeles en el rodeo, y también con la regalcada Con la mafia se gananero, pero se necesita valor Porque en ti no hay ningún parentesco, no sueltero ni peligro de amor Siempre que anda arribando el peguejo, con las de eso, con el patrón ¡Aquí va la sierra! ¡Aquí va la sierra!